Voy a mostrar todos mis acordeones Les explico y les digo una leve historia Este acordeón Fue el primerito acordeón Que me conseguí Este fue el acordeón que empezó todo Y de hecho Me han llegado a hacer ofertas de que me compran el acordeón Y no, no lo vendo raza No lo vendo, por ejemplo este acordeón Ahorita a la fecha de esto A lo mejor y usadito Yo se que a lo mejor se lo podrían encontrar A lo mejor este, no sé, a lo mejor unos 7 mil pesos Bueno, quiero que sepan que si me dieran 15 mil pesos por este acordeón No se los vendo Tiene muchísimo valor emocional No lo vendería, a lo mejor ni por 30 mil pesos se los vendería Tiene demasiado valor emocional porque fue El que empezó todo Este acordeón inicialmente lo tenía en tonalidad De sol Después este Para mis requerimientos de la música Lo tuve que cambiar A tonalidad de mi Con esto no estoy diciendo Que el acordeón de sol no sirve Simplemente que yo para mis requerimientos Ocupaba uno de mi Y ya fue de la forma que lo cambié a mi Ahorita este acordeón Tiene la tonalidad de mi Pero fue el que empezó todo Con este fue con el que me empecé a enseñar El acordeón Con este aprendí Y pues bueno Desde que lo tengo hasta ahorita Y todavía sigue aguantando la friega Vamos a ver una pequeña prueba de sonido A ver que les parece Dice más o menos Así ver que les parece Vamos a ver otra prueba de sonido Tentito más Ahí está ¿Qué les parece el sonido Raza? ¿Está bien? ¿O no está bien? Ahí está Esa pequeña prueba de sonido Otra canción ¿Cuál canción estaría bien tocarla? Para hacer prueba de sonido A este acordeón Voy a mostrarles todos los acordeones Raza Parte por parte Ya primero les conté la historia De este acordeón ¿Qué onda? Este ¿Por qué lo tengo? Fue el que empezó todo Ya toqué una canción ¿Cuál otra? Ahí les va otra rolita Raza A ver qué les parece esta rolita De los trenleros del norte De mis favoritas Que dice más o menos así Ahí está Les decía que yo había empezado Con un acordeón Parrot Ese acordeón Parrot estaba en sol Mis requerimientos musicales Me pedían un acordeón de mí Entonces conseguí un acordeón de mí Duré mucho tiempo Con el acordeón Parrot Ya después del acordeón Parrot Ya vi que Necesitaba otro acordeón Para completar más Y para abarcar más tonalidades En las canciones Entonces Fue que me conseguí Este acordeón Pero ojo No pasaron Después de que conseguí el Parrot No pasó poquito tiempo No pasó un año ni dos Pasó mucho Pasó mucho tiempo Y tuve que hacer mucho esfuerzo Trabajando Y muchos ahorros Para poder conseguir Y luego llegar a comprar Un acordeón de estos Porque me lo compré Completamente Nuevecito Raza Acordeón Gavanelli Cinco registros Este fue el segundo Este acordeón que me conseguí No tiene tanto valor Sentimental Como el Parrot Pero Pero Más que chulada Después de todos los años Que tengo con él Y aún sigue dando Una resia Se sigue oyendo muy bien Dice Una del Poder del Norte Ok ¿Qué les parece Raza? ¿Está chido o no? ¿Está chido o no? A ver Vamos a tocar otra rolita Con este Otra rolita A ver qué les parece el sonido Otra rolita Para hacer las rondas De acordeón De una vez Otra rolita A ver qué les parece ¿Qué les parece Raza? ¿Se oye chido o no? ¿Se oye chido? Este fue mi segundo acordeón Aunque no me lo crean Hubo un grande ¿Cómo se llama? Un grande saltísimo Iba a decir Hubo un salto grandísimo Hubo un salto grandísimo De que compré el Parrot A este Un salto grandísimo ¿Qué les parece Raza? ¿Qué les parece? ¿Se oye chido o no? ¿Se oye chido o no? ¿Se oye chido o no? ¿Partís Este es mi tercer acordeón, raza Este acordeón surgió de la necesidad Yo ya tenía acordeón de Mi y acordeón de Fa Y este acordeón surgió de la necesidad De hacer tutoriales en acordeón de Sol Yo subía solamente tutoriales en acordeón de Mi Acordeón de Fa Me di cuenta que los tutoriales de acordeón de Mi Casi nadie los ve A pesar de que es muy buena tonalidad de acordeón A pesar de eso me di cuenta que casi nadie ve los tutoriales de Mi Entonces ya después de ahí empecé a subir tutoriales de Fa Y surgió la necesidad, como les digo De subir tutoriales en acordeón de Sol Y yo vi que mucha gente necesitaba tutoriales de acordeón de Sol Y por eso conseguí este Conseguí el acordeón de Sol Para subirles tutoriales Y pues con eso ya calmamos la demanda De la gente que ocupaba tutoriales de acordeón de Sol Vamos a tocar unas cancioncitas A ver que les parece Con el acordeón de Sol Dice Para mi compa Daniel Sola Que quiere un corredito Ahí le va compa Y otra muy conocida en el acordeón de Sol Que viene siendo esta El pajarillo Dice Ok, listo Entonces, en lo que llegamos a la meta Vamos a contar de este Este, ¿cuántos acordeones llevamos? ¿Cuántos acordeones llevamos? El Parrot Que fue con el que empecé Gabanelli Mi segundo acordeón El tercer acordeón Que fue un Panther Este fue mi cuarto acordeón Este ya no surgió de ninguna necesidad Este es simplemente Para que vieran toda la raza La prueba de sonido Como se escucha Y que corroboren Todos ustedes De que este acordeón Yo lo uso para la friega Lo uso para grabar videos Lo uso para tocar en el fara-fara Y lo uso inclusive Para las transmisiones en vivo Ya vieron que le doy una friega Entonces para que la misma raza Se anime A adquirir este tipo de acordeones Porque yo los distribuyo Los acordeones marca Cardelino Estilo rústico Para la raza que le interese Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba De sonido En lo que llegamos a la meta de likes Dice Dice Ahí está Otra rola también De una vez Dice Otra rola con este Lo que llegamos a 23,000 A 24,000 likes Razan Otra rola con este Ok Ok, entonces Antes de empezar con la siguiente ronda Les cuento la historia de este De este No hay nada más que contar Más que me llamó la atención No hay nada más que contar O sea De este Antes de empezar con la siguiente ronda Ahorita les voy a decir De qué artistas son De este acordeón Nada más que me llamó la atención De que qué onda Con los acordeones de dos hileras Entonces yo dije Se tocan igual Se tocan diferente Qué onda con esos acordeones Y dije Pues me voy a hacer de uno Y ya con eso Que Compré uno Ya me di cuenta Que los acordeones De dos hileras Es lo mismo Que un acordeón De tres hileras A ver si me doy a entender Casi igual que uno De tres hileras A excepción de que A este pues le falta una O sea Es casi lo mismo No es que a este le falta una Y como consecuencia De que aquí le falta una hilera Tenemos menos escalas disponibles Y tenemos más dificultad Para ejecutar canciones en este Principalmente es eso Está más difícil de tocar Y abarcamos menos escalas Con este Bueno Y me dio curiosidad Y a partir de que lo agarré En especial este acordeón No, no Me gustó un chingo Me gustó un chingo Se volvió durante mucho tiempo Durante demasiado tiempo Mi acordeón favorito Este era mi acordeón favorito Ahora ya no Vamos a tocar unas cancioncitas Antes de empezar la siguiente ronda Chingo Chingo Vamos a hacer que nos salga completita Raza Vamos a hacer que nos salga completita Que detallazo Otra rolita Otra rolita más Ahí les va Raza Por cierto Felicidades Felicidades Por el día del músico Otra rolita con este Ahí está Ok Otra rolita Un pedacito de rolita A ver que les parece ¡Suscríbete! 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 Ok, listo ¿Se acuerdan del meme de que decía Ah, perro, traes el Omnitrix Así me siento ahorita, raza Así me siento, hagan de cuenta Ah, perro, traes el Omnitrix Así yo me cuento Me gusta un chorro este Ahora se me hace que este va a ser mi favorito Y no sé, yo de hecho me cae Raza, ahorita voy a decirles algo, raza Acá entre nosotros, les voy a decir una cosa Me cae bien gordo la raza que le pone nombre a los acordeones Bueno, no me cae gordo la raza que le pone nombre a los acordeones Me cae gordo que le pongan nombre a los acordeones Por ejemplo, que le pongan que la osa O la blanca, o la negrita, o la gorda, o algo así Algo así, me cae bien gordo Que le pongan nombres No las personas, que les pongan nombres Y, pero chingados Estoy a punto de contradecirme Me dan ganas de ponerle a este acordeón Que se llame el Omnitrix Así que se llame el Omnitrix Para que me digan Ah, perro, traes el Omnitrix ¿A poco no, raza? Oiga nomás, que chulada, raza Les cuento la historia de este En raza Este acordeón Tuvieron que pasar un chingo de años Un chingo de años Para que me pudiera hacer de este Yo ya tenía en mente Volverme a hacer De un acordeón De así, de gama alta Tenía en mente Pero desde hace un chingo Desde que compré De hecho, mi segundo acordeón Que fue el Gabanelli Yo ya tenía en mente Voy a comprar otro Otro Y tiene que ser uno de mí Otro Y tiene que ser uno de mí Y desde todos esos años Estuve chingándole Chingándole Juntándole Agarrando aquí Agarrando allá Trabajando Hasta que por fin se me hizo Hasta que por fin se me hizo Hacer medio uno de estos Reproduciendo del otro Que se escribe Rincóncito Oiga nomás Qué chulada Arrasenlo Que llegamos a la meta Entonces decía Surgió de esa De eso que yo tenía en la mente Más que nada De que yo quería otro De gama alta Y pues bueno Pensé el año pasado todavía El año pasado A principios del año pasado Dije ¿Qué marca estaría bien? Dije Pues vamos a calar con esta A ver qué tal Y pues ¿Qué diseño? Este me gustó un chingo No sé a ustedes Qué les parezca este color Pero a mí me gustó un chingo El color Me llamó un chingo la atención Estas dicen que trae Pinturas supuestamente Lamborghini o Ferrari No me acuerdo cuál de las dos Pero trae ese tipo de pintura La parrilla así como Que color mate Mamalona No, no, no Otro pedo Ahora este es mi acordeón favorito ¿Qué quieren que haga raza? Si llego a hacer transmisiones Este De repente De repente Con que no quiera sacar muy bien este Van a saber Porque es mi favorito Y lo voy a estar cuidando un chorro O sea Ok raza Bueno Muchísimas gracias A los que me felicitaron También eh raza